Vamos a hablar un poquito acerca de Chamuel, el arcángel del amor. Ojo, no solamente es el amor para traer pareja, porque muchos lo han relacionado de esa forma. Ah, Chamuel, el arcángel del amor para traer una pareja. No, también se trata para mantener una relación de pareja, para buscar la armonía de pareja cuando estás pasando por un momento difícil o por un momento de crisis dentro de la relación. También habla del amor puro, contigo mismo. Hay personas que no se aman, hay personas que no se quieren, hay personas que se dejan pisotear por los demás, hay personas que pierden la dignidad. ¿Cómo vas a traer la dignidad a tu vida? A través de Chamuel, el arcángel del amor. El amor en la familia. Escuchen bien, cuando hay desunión en una familia, cuando hay conflictos, cuando hay discordias, cuando cada quien tira para su lado, pide a Chamuel que une a esa familia y que les dé armonía, paz y tranquilidad en el hogar.